Bendito es el Señor, bendito es su nombre. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Gracias Padre por traernos en esta tarde preciosa. Gracias Señor por habernos permitido entrar por estas puertas. Hemos venido con gratitud Señor, con gozo en nuestro corazón. Hemos venido para adorarte, para alabarte, para bendecir tu precioso nombre. Señor deseando agradarte a ti con todo lo que somos. Señor saca todo lo que estorba en nosotros, quita lo que impide Señor. Y danos la libertad que nuestra alma anhela en esta tarde para entrar a tu presencia. Señor bendice a tu siervo nuestro Pastor, ayúdalo en esta tarde Señor amado. Bendice a los diáconos, a los sujeres. Bendice Señor amado a los síndicos, a los músicos, a los cantores, a los sonidistas, a los grabadores. Por todos te pedimos Señor, bendice al que viene en camino aún. Guárdalo Padre de todo mal, de todo peligro. Tu ángel venga con ellos acampando a su alrededor. También bendice Padre al que aún se encuentra trabajando, al que va de regreso a sus hogares. Señor ayúdales a llegar, que puedan tener un buen altar familiar Señor en sus casas con sus familias. Ese es nuestro deseo. Señor bendice a cada uno. Señor toma el gobierno de todos nosotros. Señor amado que podamos alabarte con revelación, con entendimiento. Podamos adorarte en espíritu y en verdad, pues tales adoradores te buscas que te adoren. Señor nos disponemos en tus manos, en el dulce y precioso nombre de Jesucristo el Señor, nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Antes que hubiera luz Antes que hubiera luz Antes del tiempo, sí, había un ser en la invencidad. Su mente eterna allí, pensaba en ti y en ti, y en su amor un libro escribió. Nuestro amor y su gracia, si nuestro amor terminó, me escribió. Nuestro amor y soy feliz, no podré poder ahí en ti, sino al verminó. Nuestro amor y su gracia, si nuestro amor hay un futuro llegué. Nuestro amor y su gracia, si nuestro amor se muestra en ti. Mi Cristo os pudo ir y el cordero manso mi color, por su amor y su gracia sin nuestro amor, que mi nombre escribió. No es tu amor y soy feliz, no puedo creer por ella y en mí, sin perder mi nombre allí, mi nombre allí. Y hoy estoy aquí y soy yo quien piensa en ti, mi mente piensa solo en su amor. El libro que me dio una plena redención es el Espíritu que mora en mí. Por su amor y su gracia sin nuestro amor, que mi nombre escribió. No es tu amor y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sin perder mi nombre allí, mi nombre allí. Antes que hubiera luz, antes que hubiera luz, antes del tiempo sí, habría un ser en la invencidad. Su mente eterna allí, pensaba en mí y en mí, y en su amor, un libro es mi Dios. Nuestro amor y sus gracias y nuestro amor, que mi nombre escribió, nuestro amor y estoy feliz. No podré el poder de mí, sino el de mi nombre allí, y no sabré que su amor y su gracia, sin nuestro amor, que mi nombre escribió. Nuestro amor y su gracia, sin nuestro amor, que mi nombre allí, y no sabré que su amor y su gracia, sin nuestro amor. Nuestro amor, que mi nombre escribió. Nuestro amor y su gracia, sin nuestro amor, que mi nombre allí, y no sabré que su gracia, sin nuestro amor y su gracia, sin nuestro amor, que mi nombre allí. Gloria, gloria a Dios Pues su amor y su gracia Gloria a Dios Que mi nombre escribió En ese libro Aleluya, lo creemos con todo el corazón Por eso estamos aquí adorando su nombre Y eso produce gozo, gratitud En nuestros corazones Cantamos con revelación, con entendimiento Creyendo toda su palabra Cantaré al amor de los amores Buen amor, dulce amor Amor de Dios Cantaré al amor de los amores Buen amor, dulce amor Amor de Dios Ya no hay más dudas en mí Todo mi mundo Cantaré al amor de los amores Cantaré al amor de los amores Cantaré al amor de los amores El corazón cerró la lluvia y la piedra de mí Dios se cumplió. Es tiempo de la canción, caí de la rejeción. Al amor de los amores, cantaré. Es tiempo de la canción, caí de la rejeción. Al amor de los amores, cantaré. Con la vida me cae en paz bonita. En mi alegría canta y llame el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores, cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Cantaré al amor de los amores, cantaré. Cantaré al amor de los amores, cantaré al amor de los amores. Ya no hay más dudas en mi, todo mi mundo, cantaré. No hay más dudas en mi, todo mi mundo, cantaré al amor de los amores, cantaré. Cantaré al amor de los amores, cantaré. Amor de los Amores 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 Por todas las edades, por toda la eternidad, gloria a Dios para siempre, reciba el Señor nuestra gratitud, reciba nuestra alabanza, reciba nuestra adoración, también reciba los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre, el Señor bendice nuestras vidas, el Señor coloca el pan en nuestra mesa, el Señor nos viste y nos calza, el Señor nos guarda de todo mal, de todo peligro. El Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro pronto auxilio, el Señor es nuestro gran sanador, aleluya, gloria a Dios, alabanzas a nuestro Señor y Salvador. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, amén, amén. Gloria a Dios, tomen asiento mis hermanos, nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Gloria a Dios, diremos nosotros, hablaré a mis hermanos y mis compañeros, juntos le adoraremos. Hablaré a mis hermanos y mis compañeros, juntos le adoraremos. Cantaremos juntos, cantaremos juntos, y alabaremos, aleluya. Gritar, 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 alabaremos todos al Señor. Gritar, gritar, gritar. Gritar, 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 el Señor ha dado su favor. Gritar, 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 alabaremos todos al Señor. Gritar, gritar, el Señor al lado suyo Hablare a mis hermanos y mis compañeros Juntos me adoraremos Hablare a mis hermanos y mis compañeros Juntos me adoraremos Cantaremos juntos, alabaremos, aleluya Cantaremos juntos, alabaremos, aleluya Gritar, gritar, alabemos todos al Señor Gritar, gritar, el Señor al lado su favor Gritar, gritar, alabemos todos al Señor Gritar, gritar, el Señor al lado su favor 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 Gozándonos, cantando a su nombre, gritando a su nombre Gritar, gritar, alabemos todos al Señor Gloria a Dios, produce gozo en nuestros corazones El entrar por estas puertas A alabarles, alabarles y adorables al que vive y reina por los siglos de los siglos Aleluya Dice la nota Que el Señor Jesucristo Dios les bendiga a Dios les bendiga a todos en esta tarde Quiero agradecer a Dios por un año más que le ha dado a mi madre María Eugenia Rosales Gracias por aún tenerla junto a mí Cuando la abrazo y siento el aroma de mamá Me recuerda cuando era pequeña y tenía miedo y estaba enferma Mamá me abrazaba mientras yo sollozaba en su pecho Y su aroma y su abrazo protector lleno de amor Me hacía sentir que todo estaría bien Y aún poder tener el privilegio de volver a abrazarle Me hace sentir tan agradecida de Dios Y darle las gracias a mamá por todo lo que ha hecho por mí Su esfuerzo, su preocupación, su cariño Me siento orgullosa de usted Eres un gran ejemplo Una mujer admirable, llena de virtudes Deseo que este día especial sea maravilloso Que el Señor Jesús renueve sus fuerzas Aumente la fe en su corazón Que le dé muchos años más de vida Y que la llene de su gracia y Espíritu Santo Te amo tanto Eres hermosa mamita Tu hija Ana Dios bendiga entonces a nuestra hermana María Eugenia Allá está el Señor Jesucristo Le bendiga grandemente Y como dice su hija El Señor sea Siga dándole de su gracia y de su santo espíritu También son nuestros deseos Gloria a Dios para siempre Dios les bendiga El hermano Miguel Rosal Le manda a pedir la oración Por encontrarse delicado de salud Gracias Shalom Saludos a la novia de nuestro Señor Jesucristo La señora Daniela Jones Pide la oración para sanidad de su hígado Que se encuentre en estado grave Y cree en su sanidad Muchas gracias hermanos Sandra Núñez Petición de oración Pido la oración A mis hermanos por mi hija Rocío De 23 años Que padece una depresión Y no puede conciliar sueños en las noches Para que el Señor Jesucristo Obre su misericordia Su hermano Alfredo Pérez Gracias Señor Jesús Por permitirme una vez más Congregarme Congregarme Dios te pido Tu protección Tómese el control del vehículo Y viajaremos Y sus oraciones Preciosos hermanos Voy con mis nietos e hijas Y mi hermano mañana Gracias Mi gran Rey Por tu amor Y ten misericordia de mí Cada vez Que falto a un culto Hermana Ana Aceitón Muchas bendiciones Queridos hermanos La presente es para pedir la oración Por Andrés Atria Que se encuentra En un litigio con su cónyuge Y cree que tú eres Quien puede solucionar este problema Muchas gracias Familia Núñez Escudero Ruego la oración Por Gladys Arroyo A quien le diagnosticaron Principio de Alzheimer Y eso la tiene muy mal Que nuestro Señor Tenga gran misericordia Su hermano Gerardo Rodríguez Chalón mis hermanos Pido la oración A la novia del Señor Jesucristo De todo mi corazón Por sanidad Del alma Del corazón Mente y cuerpo Por mamá Miriam Que tiene cáncer A los huesos Y su hijito Christopher Desahuciado por los médicos Y que tiene tumores En todo su cuerpo Ellos van al colegio Donde trabajo Ella es la apoderada De Christopher Y Dios permitió Que le testificara Que Dios Es el mismo De ayer Hoy Y por los siglos Que es creada Que es creador Y sanador Le pregunté a Miriam Incomparable A Dios Sea la gloria Y la honra Por todos los siglos Amén Amén Hermana Maggi Hermanito Les pido Que unjan Estas zapatillas Por liberación espiritual Hermana María Santana Y esas son las notas Mis hermanos Nos ponemos de pie Gloria a Dios Sabemos Creemos Con todo el corazón El Señor El Señor es el gran sanador El Señor es nuestro pronto auxilio En día de tribulación Para el Señor No hay imposibles Nuestro Padre celestial Estamos gozosos Señor Estamos contentos Usted nos ha traído Un día más A reunirnos A su alrededor Creemos Con todo el corazón Usted está aquí Usted lo ha prometido Y nosotros lo creemos Cualquier cosa Puede suceder En cada vida En esta tarde Señor amado Han llegado notas Algunas de gratitud Nuestra hermana María Eugenia Ha cumplido Un año más de vida Bondadoso Señor Y es por su gracia Por su amor Su misericordia Tú la sostienes en pie Señor Bondadoso y santo Gracias te damos por ella Lloramos Señor amado Que tú le sanes Ha estado pasando Por días difíciles En cuanto a la salud Y tú sabes Señor Por qué son todas las cosas Por qué suceden En nuestras vidas Algo tú quieres Señor Sacar en ella Así lo creemos nosotros Así hemos sido enseñados Señor Aumenta su fe Que ella se mantenga Confiando y tirando De ti Señor Porque para ti Nada es imposible Señor bendice su vida Su corazón Y como decía su hija En esta nota Bendísela siempre Señor Tu gracia sea con ella Y tu espíritu santo Sea lidiando Y llenando su alma Bendiciéndola Desde la mollera A la planta De sus pies Esos son nuestros deseos Bondadoso Padre Celestial Gracias Muchas gracias Señor amado Han llegado Estas notas Señor Notas de necesidad Señor Aquella dama Con su hijo Aquí nuestra hermana Maya Le ha testificado Que tú eres el gran sanador Ella con cáncer A sus huesos Su hijo Con una enfermedad Terminal Los médicos Señor Tienen un límite Todos lo sabemos La ciencia Tiene un límite El hombre tiene un límite Somos pequeños Somos finitos Pero tú no eres así Señor Tú tienes todo el poder Tú puedes bajar en sanidad En esa madre y ese niño Quizás tú estás lidiando con ello Nosotros no lo sabemos Tú conoces cada corazón Cada alma Desde allá Desde eternidad Nos conoces a cada uno Señor Cantábamos recién Señor Tú oíste nuestros gritos Tú oíste nuestro clamor Nuestro llanto Señor Aquellos que antes conoció Dice tu palabra Esto es predestino Así lo creemos Señor Porque es tu palabra Señor Lidia tú con esa dama Padre amado Con ese pequeño Que ellos sepan Señor Que tú eres el único Y solo Dios No hay otro Como tú Señor Amado Tú tienes la última palabra En todo Tú eres el absoluto Señor Amado Si tú deseas Sanarlo Señor Allí están Han pedido la oración Y están confiando Dice mi hermana En ti Que algo tú harás Con ellos Si están lidiando Con su alma Señor Sigue lidiando Con ellos Padre amado Quizás son predestinados Señor Nosotros que sabemos Pero tú sabes Todas las cosas A ti los encomendamos En esta misma hora Señor Para que tomes el gobierno De cada uno de ellos Gracias te damos Bondadoso Padre celestial Porque te tenemos a ti Oramos Señor Por cada nota Que llegó a este lugar Cada necesidad Tú la conoces Tú sabes Señor Quien está padeciendo Tal o cual enfermedad Tal o cual problema Cual batalla Cual lucha Tú sabes todo Señor amado Cuando nos sentamos A escribir una nota Estamos desplegando fe Estamos tirando la fe Al campo de batalla Y tú lo sabes Hasta ahora nada Habéis pedido Dice tu palabra Y aquí estas personas Han pedido Señor En esta tarde Están tirando de ti Nuestro hermano Miguel Rosales Deseas nuestra oración Desea que tú lo sanes Señor Bendice su vida Bendice su corazón Señor otro varón En un litigio matrimonial Haz tú Señor Conforme a tu voluntad Allí Señor tú conoces Cada nota Tú conoces Cada corazón Tú conoces Por qué suceden las cosas En ti confiamos Cada uno de nosotros Tu pueblo Señor Se rinde ante tu presencia Levanta los brazos El que está necesitado Del cuerpo Del espíritu Del alma Donde quiera que esté La aflicción Señor Tú responderás En esta tarde Lo creemos A eso vinimos Buscando de ti Tú vas a responder Señor Tú vas a colocar Una fe Señor Fuerte Poderosa Con pelo en pecho Dice tu siervo Para agarrarnos De tus promesas Gloria a Dios Para siempre Han llegado aquí Estas zapatillas Señor De alguien son Alguien te necesita Bondadoso Padre Para liberación Decía la nota Padre amado Oramos por ellas Que al colocárselas El dueño De estas zapatillas Liberación Venga a su vida Señor Ese es nuestro deseo Que sepan en ese hogar Que para Dios No hay imposible Que el Señor Tiene todo el poder Para liberar Para sanar Todo, todo, todo Lo puedes tú Señor Amado Todo lo puede un Cristo Que me fortalece Gloria a Dios Para siempre Gracias te damos Bondadoso Padre Celestial Gracias por tu bondad Y tu amor Gracias por ese Despliegue de amor Señor Aleluya Gloria a Dios Creemos Señor En ti Tú colocaste fe En nuestros corazones Y fe sabemos Es un sentido Gracias Señor Por haber colocado Ese sexto sentido En nuestras vidas Para creer Toda tu palabra Gloria a Dios Para siempre Gracias en el nombre De Jesús Nuestro amado Sanador Amén Amado Padre Entraremos a tu palabra Preciosa Hemos venido también Para alimentar Nuestra alma Señor Y queremos que use Grandemente a tu siervo Lo que tú tengas Para esta tarde Señor El alimento Predestinado Nosotros lo vamos A recibir Diciendo Gloria a Dios Amén A tu palabra Aleluya Levantaremos los brazos De tu siervo Señor Como lo hacían allá Aarón Levantando los brazos De Moisés Cuando la batalla Reciaba Allí estaban ellos Levantando los brazos De su siervo Haremos lo mismo Nosotros en esta tarde Señor Levantaremos los brazos De tu siervo Diciendo amén A tu palabra Y comiéndonos Toda tu palabra Bendice a tu pueblo Señor En la lejanía Aquellos que ven Este culto Aquellos que lo verán Algún día Señor Que sea de provecho Este alimento Para su vida Para su alma Es nuestro deseo Lo rogamos En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro libertador Nuestro redentor Amén Amén Aleluya Denle un gran aplauso Al Señor El Señor lo merece